Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Zafiro, así es chicos, Pokémon Zafiro, no Omega, no, no Alpha. Y bueno, vamos a hacer algunas cositas en este capítulo chicos, en primer lugar vamos a hacer el... en primer lugar vamos a sembrar esto, vamos a plantar, ok, botrita más, botrita, ya, nos borramos. Ok, como estaba diciendo, en primer lugar lo que quiero hacer... ¡Ay, por Dios! ¡Luzle! ¡Wiggle! ¡Ah, cierto, ya puedo usar Surf! ¿Aquí se atrapa mi Pokémon preferido o no? ¿O estoy equivocado? ¿O no es en esta ruta? ¿Es debajo de este puente según yo? ¿O estoy loco? ¿Estoy locote? ¿O no? ¿Dónde estoy, ah? No sé de dónde mierda estoy. Sí puedo huir, ve. Ya. ¿No? ¿No puedo huir? Bueno, estoy re perdido chicos, pero bueno. Yo pensé que era aquí donde se podía atrapar o estoy loco, estoy soñando con otro juego. Bueno, no importa. Muy bien chicos, eh, lo que vamos a hacer primeramente es... ¡Ay, para qué viene para acá, qué tonto! Vamos a hacer este, este otro duelo. ¡Uy, ahora sí que no le vi! ¡Ahora sí que no le vi! ¿Volvamos a salir? ¡Uf, no le veo! Chicos, ¿dónde está? ¿Ustedes le vieron? ¡La encontré! ¿Cómo he sabido que está buscando...? Ah, debe ser porque está apartado muy arriba y no se veía. Pues por eso debe ser. Bueno. Has venido a aceptar el desafío de mi casa treta, ¿verdad? Por eso te has presentado aquí, ¿no? ¡Claro que sí! Pues tu desafío te aguarda. Entra por esta cortina para que dé comienzo. No te... No te... Ay, nunca, nunca termino de leer lo que dice el maldito oeste. No entiendo qué carajo se está diciendo. Hay un agujero enorme tras la cortina. Y entro. Perfecto. Y un nuevo desafío con fuerza esta vez, ¿eh? A ver, es clave no hay nada, por lo que veo. Genial. Un desafío con fuerza, a ver, cuidado. Despacito. Ok, creo que la he jodido. No, 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 no. Estamos bien. Estamos bien. Aquí hay una pokebolita. Obviamente hay una lucha primero con una cojita. Ascuas. Oh, no, ¿por qué? ¿Qué carajos? Ataque rápido. Ataque rápido, se acabó. Estábamos con Blaze. No sé por qué me cambiaron de Pokémon, pero bueno. Ascuas. Otra. A ver, me mata. Dejemos tonterías. Derribo. Me mató. Me mató, ¿qué ves? Nada más si no, bueno, ya no importa. A ver, cambiamos de Pokémon porque... Ahí. En este caso, ahí. Carta y man, estoy mencionando cartas, por Dios. Creo que la he jodido, pero no importa. Sí, la he jodido. Hola, niña. Vamos a pelear. Destructor. Destructor. Hijo de madre. Me revienta. Buena. Qué susto, tío. Sí, la he jodido. Y ahora, ¿qué hago? Tengo que salir otra vez, ¿no es cierto? Qué veres. A ver, volvemos a entrar. Esta parte era fresca. Solamente. Hago así. A ver, ¿qué te llama? Subes. Me deja pasar este. Este por aquí. Y listo. Ahora. Aquí sería. Este para acá. Y paso. Ahora. Este sería para acá. Y este para acá. Creo que la he jodido, ¿verdad? Nada. Estamos bien. Estamos bien. A ver, aquí hay una lucha. Luchemos. Antes de nada, luchemos. Porque si no me va a matar. Me mató. ¿Cómo puedo creerlo? Maldita sorberia. Leemos el código. Buenazo. Y ahora hay que hacer esto. Ah, qué fácil. Qué fácil que estuvo. Pero bueno. Tomémonos este vinito. Un vinito caliente. Listo. Ahora tú. Ah, has conseguido llegar hasta mí. Tú sí que piensas. ¿Qué me das? Me llevará toda la noche colocar estas rocas. Te faltan tres pasos para ser casi tan genial como yo. Bien. Has ganado esto. Ay, no. La mochila está llena. Ok. Dice que me la va a guardar hasta que regrese. Así que nos borramos. Vamos a una tiendita de por aquí. Permiso, plusles. Permiso. A ver. Entramos aquí. Vender. Vendamos. ¿Qué vendemos? Piedrofuego, flauta azul, piel lunar, monedad, monedad, tocada. Es que no quiero vender las cartas. Así que mejor guardémoslas en nuestra cajita personal. Pesad de tri. Almacenar de objetos. Dejar objeto. Dejamos la flauta azul. Dejamos la piedra fuego. Dejamos la piedra lunar. Dejamos esto. Dejamos esto. Dejamos esto. Dejamos la carta sombra. Dejamos la carta imán. ¿Qué más? Dejamos esto también. Dejamos los caramelos raros. ¿Cierto? Ya. Vamos. Qué feo esto de no tener mochila infinita, eh. Está feísimo. A ver, señor, compañero. Sí, eres tú. ¿A dónde iba a recoger la rec... No me acuerdo cómo decía la voz. Pues por supuesto que sí. Toma. Te la doy... Esta voz que estoy usando ahorita va a ser la semana. Toma. Te la doy ahora mismo. Bola humo, en serio. Más para eso tanta pendejada, por Dios. Bueno, no importa. Uy, un golpe. Qué feo. Estaba seguro que aquí debería de haber algo. O sea, no puede ser solamente esta tontería. Pero bueno. Pero bueno, nos borramos. Ay, Dios. Déjame ir. Perfecto. Ay, Dios mío, Dios mío. Solo voy a aguantar tres más. Y si no, uso el coso este. Genial. Vamos a curar a los pocas que se murieron algunos en esta muerte. Tres, ni sé qué. Genial. Vamos a ver otra vez qué me dijo este porque no me entendí muy bien qué era. El lena de la entrada de Marbalona está cerca. Solo hay que ir a la ruta 110 y un poco de sur. Entiendo. Ruta 100... A ver, a ver. Pokémon. Mochila. No. Pokénaf. Marbalona. Marbalona. Portual. ¿A dónde tengo que ir? No entiendo. Ruta 110. Ah, sí. Ruta 110 desde acá abajo. Ah, eres tú. Tu angelito y el Rocky están muy bien, pero no les gusta mucho jugar juntos. Se divierten más con otros Pokémon. Bueno. La entrada de Marbalona está cerca. Solo hay que ir a la ruta 110 y hacer un poco de surf. A ver, ruta 110. Un poco de surf. Y espera. Acabo de leer esto. Alguien ha escrito en ese libro. Equipo, ¿a cuál poder? ¿Y esto? Ok, eso. ¡Eso! ¡Aquí! Me esperé. Seguía medio miedo esto. Ay, pensé que aquí era lo de Salamas. Pero no. Por lo que veo no es de aquí. Aquí es un laboratorio. Uf, ¿qué es esto, señores? ¿Qué es esto? No puede ser. Mochila. ¡Súper volve! Muy bueno, tenemos un... No le he puesto nada, pero no importa. He abierto el azul. Me acabo de cerrar, no sé por qué. ¡Ey, un Voltor! ¡Aproto! No, le voy a tener que ver. No importa. A ver. Miramos. Cuando trape el Voltor, uso lo que ya sabe, ¿no? Mmm, hasta para que vuelo me parece un poquito... Ni sé qué. Acuerdo, güey, de buenas. Voltor, ahora sí. Pistatón. Mochila. Super vol. Listo, tenemos un Voltor. Y ahora sí vamos a usar... Repelente. Listo. 100 pasos. No hay que manar así, porque si no... Ahí. Perfecto. Por aquí, ¿qué hay? Más bolitas. Sabía que había un Pokémon aquí. Ah, tengo que luchar de ley, ¿no? Cabroto. Me mató, no me lo puedo creer. Blaze. Ascuitas. Otrita. ¿Qué se supone que es un tipo de metal este hombre? Monroca que no existía. A ver. Amnesia. ¿Qué es esto? Defensa especial. Mi Verge. A ver, ¿tú qué me das? Antiparalis. Muy bien. Aquí hay más cositas. Aquí, de alguna vez, debe ser un Voltor. Ahí está. Hoja Guda. Adiós, perra. Cura total, bonazo. Uf, tengo que abrir esto. Otro repelente. Muy amable, gracias. No sé cómo hacer... Porque, miren, abro eso. Ah, acá, pues. Pelotudo. Ok, último repelente. Listo, me quedé sin repelente. No importa. Espérate un segundo que hay algo para mí. Piedra, trueno, buenazo. Y... ¡Click! Parece que el generador se ha apagado. Ok, según... Según tendría que hacer esto, ¿verdad? Creo yo. Ah, qué tonto. Vamos a explorar un poquito más. A ver si no me olvido de ninguna parte. Por aquí ya vi. Por aquí. Bien. Voy a odiar a este Pokémon también. Maldito Magnamite de los cojones. De los huevos. Maldito Magnamite de los huevos. Salimos por aquí. Ay, no, aplasté sin querer ese, pero bueno. Huimos. Ahí puedo subir el nivel. Uf. Ya, tranquilos. Agilidad. Me da velocidad en vez de... Mmm... Persecusión, ataque rápido. En vez de absorber, ¿ya? Vamos a comenzar a poner ataques interesantes como... Agilidad. Otrito. Otrito. Y... Hoja aguda. Casi me mata por la tontería. Así que ya dejemos de ser tonterías y dejemos. Déjame salir. Te lo pido. ¡Ey! Ultra Ball. Ultra Ball, claro. A la hora. Y puedo salir por este lado. Qué bien. Bueno, señores. Hemos hecho aquí el truquito este. Genial. Les prometo que yo soñé que era aquí lo de... Lo del Pokémon este del... Axio. No, no es Axio. Qué loco que estoy. Del Bagún. Pero bueno. ¡Jua! 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 Lo sabía Tri. Sabía que no me equivocaba contigo. Yo quiero agradecértelo. Toma este MT. MT rayo. ¡Lol! Me dio la MT rayo. Pues no tengo Pokémon tipo eléctrico, ¿verdad? Ni voy a tenerlo. Así que podría darle a Mads. Pero bueno. Ya pensaré eso después. Curado. Perfecto. Nada más. Por si acaso. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, chicos. Estamos de vuelta. Ahí vieron un pequeño corte. Ya saben, como siempre, mi familia aquí preguntándome cosas. Pero bueno. Entonces, supongo que tenemos que ir por acá, verás. Vamos a ver, Pokénaf. Ciudad de Alborada. Ciudad de Calagua. No estoy seguro. No estoy seguro, pero bueno. Bueno, seguimos hasta acá. Y luego en el recapitulo del capítulo averiguo bien dónde se debe conseguir a nuestro pequeño Pokémon. Qualquiera de los dos, ¿ok? A Bagún o a Sealio. Vamos a ver. Lucha doble contra unos reporteros. Destructor para... No, espérate. Mejor pisotón para ti. Y tú una hoja aguda para ti. Debería de matarle. A ver. Muy bien, muy bien. Adiós, Lord. Mad pisotón. No le mató, pero no importa. Pisotón. Hoja aguda. Perfección absoluta. Predicción. ¿Te acuerdas? ¿Fue el último que decidimos? ¿Fue el último combate? ¿Seguro el segundo ciclo? Yo nunca olvido. Estas son geniales. Bueno. ¿Qué me dices? ¿Te entrevistamos otra vez? Ok. Me va a entrevistar. Pogamos cualquier palabra. Eh, puta. Perderé una, pues. Excelente, ok. Fue excelente la lucha, ok. Ajá. Una caña buena. Es genial. Eh... Una caña buena, Lord. A ver. Usamos una caña buena aquí. Mochila. Eh... Caña buena. Caña buena a usar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos. Ah, hay un Magic Carro, ¿en serio? ¿Hierro, en serio? Qué bien. Bueno, otra luchita. Perfecto. Muy bien. Justamente yo quería un Carvana. Qué goce. Voy a intentar otra vez, un por si acaso funcione. No has escapado, ¿qué ves? Carajo. Vamos. Ha picado. Ha picado. Vamos. Hay otro Magic Carro, ¿en serio? ¿Estoy usando o no la caña buena? Y... Vamos. Dale. Y... Carvana. Qué bonito Pokémon, por Dios. A ver, no le mates. Impresionar. Ya. Es momento. Sí. Tenemos un Carvana. Le vamos a poner Pipi. De piraña. Pipi. Bueno, Tibu, Tibu. Porque después se evoluciona. Tibu. Listo. Le damos a Tibu. Uy, qué susto. Qué susto. Me asustó, en serio. Parece un fantasma. Yo a ti te conozco, de Azuliza. Eh. Esto. Sí, ya. Te llamas Tri. Ya me acuerdo. Tri. En este mundo, hay muchos tipos de Pokémon. Pero vamos, un montón. Entiendas tipos diferentes, o te concentras en uno solo, ¿cuál es tu método? Perdona, igual soy indiscreto. Bueno, da igual. Ya nos volveremos a ver. Maldito. Me decía que me iba a dar una MO, yo que sé, algo interesante, pero no. Vaya Sidra, para mí. Otra, vaya Sidra. Unazo. Vamos para arriba, a ver qué encontramos. Despacito. Una eléctrica y sonora. Déjame vivir, maldito sea. ¿Por qué me empajarro? Alza del vuelo, malditos. Eso no. Uy, le puse. Vale. Le puse a la gallina, tú. Puse. Muy buena. Otra luchita, voy a engañarse, vengase para acá. Destructos y esto se acabó. No, pues acaso busquemos objetos ocultos. A ver, guata. No, genial. Permiso, joven. Contigo ya luché, verdad. A ver, espérate. Déjame, paz eléctrica. Por Dios, solo estas mierdas salen. A ver, aquí. Ay, Dios. Veamos qué es esto. Hiperpoción, buenazo. Ruta 123. ¿Dónde está abajo esto ya? Veo un pene por ahí arriba. No sé qué es un pene aquí, pero bueno. ¿Cómo que nada, tío? ¿Y para qué es este camino? Qué raro, pero bueno. ¿Aquí hay alguito? Sí. Genial, tengo otra bola ahora. Aquí hay más luchas. ¿Dónde cargos estoy? Vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta acá. No, pues primero entramos aquí, pues, señores. Hola, amiga. Dicen que muchos buenos recuerdos tenemos llenos de ramas. Uy, ha sido lucha. LOL. Alboroto. Adiós, por favor. Ahora sí. Siguiente. Alboroto. Adiós. Siguiente. Alboroto. Esa era un día. Genial. Ya te da nivel 26. Ahora tú. Ya, vamos ahí. Y ahí vayas. Uva. LOL. Me parecen buenas vayas, eh. Genial. Aquí cojo más. Aquí más. Aquí más. Aquí más. Aquí más. Uf, tengo lleno el bolsillo. ¿Qué decía? Esperense, esperense. Ah, qué susto. No sé, ya que era alguna cosa extraña, pero no. Ya, bueno. Permiso, permiso, a ver. A ver, aquí quiebra. Un viejito. ¿Puedes llamarme el biólogo? Mi sueño es cubrir el mundo de bellas flores que den vayas para compartirlas con todo el mundo. Tú te mereces una. Oye, maíz. Maíz con S. ¿Por qué ser rata? Toma otra más. Eso. Qué caral, el viejito. Me dice, ¿por qué eres rata? O sea, no tienes que ser un rato. No seas imbécil. No jodas a los amigos. No seas Pokémon, eh, niño rata. Pongamos, abra, hadabra. Soy tan gracioso. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ni siquiera hay la palabra. H, A, B, R, C, G, H, A. No hay que dar, bueno. Ahora, ¿qué hay, Cleo? ¿En serio? ¿Me hicieron regalar una valla por eso? No puede ser. Hola, hoy hemos visitado la ruta 118. Nuestra esperanza era encontrar algo nuevo. Hemos cubierto una nueva promesa. Tri. Tiene lo que captó nuestro interés. Ya hemos luchado contra Tri, pero ahora podemos atestiguar que ha mejorado mucho desde entonces. En el primer momento, subimos que era alguien especial. La mejor manera de determinar la fuerza de un entrenador es, bueno, luchando. Así abrimos nuestra investigación. Y luchamos y es un Kragi, nos sacó la puta. Y la rara, sueguda, le rompió la puta, la, 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 sacó la puta, ya. Ok, dice que ya saqué la puta. Es lo importante. Ahí hay más gente. ¿Me van a reventar a Archivage? Sí, claro. Asquas, agilidad. Ok, acabo de hacer. ¿Qué acabo de hacer? Asquas para Duxtox. Toque rápido para Bloodifly. ¿En serio? Adiós, perras. Nada, ¿en serio? O sea, no puedo ir por acá. Ok, entendí. Entonces vamos para arriba. ¿Cuánto tiempo va? Todavía falta. Creo, no sé ni cuánto tiempo irá allá porque estos maritos cortos no me dejan hacer nada. Ok, aquí hay un Tropius, ¿no? Yo quiero un Tropius, la verdad, pero como ya... Como ya no... Como ya tengo mi Pokémon tipo hierba... Uy, lucha. Aquí se ha ido a un montón de Pokémon, ¿eh? Así que puedo llegar hasta el nivel 35 con mi bonito Blaze fácilmente. Todos son tipo insectos, todos son tipo... Aunque también hay tipo agua, ¿eh? Así que con mucho cuidado. Un Linum. Aquí es, perro. Ya, pues, Linum, déjame en paz. Uf, necesito más ataques, ¿eh? Súper repelente. Luchemos, señorita. Ah, no ha sido un tipo... Qué feo. Qué feo... Qué fea equivocación. Adiós. Tengo que seguir buscando, eh. Tengo que seguir buscando. Ay, déjame ir, por Dios. Ya, ¿esto querías? Esto te ganas. A ver, aquí hay más luchitas. Vamos, vamos, vamos a... Entrarás acá sin nada más, ¿ok? Hay un Odish. Derribo. No, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Bueno, pues aprovechemos para usar estas cosas, porque si no, nunca las voy a usar. Ya, luchita. Luchita, digo. A ver, señor. A ver, señor. Ya, por fin. Dios, tengo que buscarles a los tipos, eh. Un Surskis, qué bonito. Surskit. 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 Ya basta. Genial. Eh, por aquí hay algo. Abajo. Aquí. Cuervo tal. Nada. Nada. Lucha. Véngase, joven, véngase. Adiós, perra. Y adiós. Qué fácil. Elo. ¿En serio? Wow, Blades evoluciona al final del capítulo, señores. Qué bien. Vámonos. Vámonos. Tenemos a... Cameru. Wow. Es un poquito lento. Pero es poderosísimo. Ya he perdido avalancha de una. Olvidemos de... No, olvidemos placaje. Avalancha. Le hubiera puesto a Boomburi. Sé que iba a saber que iba a prender ese ataque. Ascuas. Muy bien. Ascuas. Perfecto. Avalan. No, me trame con esa canción. No puede ser. Y nuestro pequeño camero tiene nivel 33 recién. Eres débil, hermano. Mira, usamos avalancha. Avalan. ¿Qué es esto de avalancha, por cierto? Las grandes pedruscos. Ajá. Yihí. Yihí. Ya está. Ok, parece que hemos acabado por este lado. A ver, vamos a avalancha para no matarle. Y vamos a usar una Super Bowl. Y tenemos una hojita. O... Creo que ya puse hojita alguna, pero antes no importa. Hojita. Listo. Es que esa nombre me resulta familiar, no sé por qué. ¿Qué más, compañero? Pensé que para usar el vuelo necesitabas un montón de Pokémon Pájaro. En este poder montarte. Resulta que hay un movimiento llamado MO Vuelo. Si lo hubiera sabido antes... Ya lo sabía. ¿Y esto? ¿Por qué hay tanto Wiggle aquí? La loca de los Wiggle es esta. No es la loca de los gatos. Ahora es la loca de los Wiggle. Le voy a hablar de una cueva llamada Cueva Ancestral. Se rumorará que hay resulta en los Pokémon de los... Ok, qué miedo. No quiero saber lo que tú me dices, chicos. ¿Por qué me voy? Bueno, chicos. Voy a despedirme por aquí. Un saludo para todos. Denle like, suscríbanse a favoritos. Ya saben, compártanlo con sus amigos. Y descarguense mi aplicación para no perderse en ninguno de mis videos. ¿Ok? Un saludo para todos. Un saludo para Diego Gatica, amigo. Gracias por verme. Y nada más. Adiós, amigos. Pásense por Minecraft. Pásense por los demás Pokémon. Y nada más. Bye. Adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!